Buenos días. Oigan, este fin de semana las redes sociales continuaron lo que el viernes nos dejó la manifestación feminista en la Ciudad de México. Un acalorado debate y un intercambio de insultos entre quienes defienden el actuar de las mujeres en la protesta y quienes repudian los daños realizados por feministas radicales a estaciones de Metrobús, comercios y las pintas en el ágil de la independencia. Quien sintió miedo por lo que vio el viernes en las calles quizá ahora tenga una idea de lo que sienten miles de mujeres en México al salir todos los días fuera de una manifestación. Aterradas por la indiferencia de los demás, en donde nadie ve, nadie escucha y nadie ayuda. En donde pedir apoyo a un ministerio público es ser tratada como provocadora o solicitar auxilio a una autoridad escolar es sinónimo de burlas. Durante la marcha las cosas se salieron de control. Sí, hubo excesos, también. Se rompió la ley, por supuesto. Conductas de hartazgo y las típicas provocaciones a modo que se olvidan como gobierno mientras se utilizan como oposición. Pero, ¿por qué aquí nos indigna tanto cuando es lo que permitimos todos los días en el país? Poniendo nuestro granito de arena con el amino me toca, ya estaba así o para no caer en provocaciones. El resultado, daños que cientos de padres pagarían gustosos si supieran que con un vidrio nuevo les regresarían a sus hijas, que un producto de limpieza les devolvería la tranquilidad a sus hermanas violadas o que el sueldo de un restaurador de monumentos históricos le pararía el llanto a una madre que pide por esa hija que jamás va a regresar. Por lo pronto, nos seguimos dividiendo. Seguimos pensando que indignarse por una cosa es dejar de indignarse por otra. Que si me gusta el color azul, entonces odio el color rosa. Y olvidamos que somos seres más complejos, capaces de hacer y luchar por 20 cosas a la vez. Pues lo nuevo, no olvida lo viejo. En un par de meses, los daños quedarán cubiertos, pues aquí siempre sobrarán ligas para amarrar dinero en el poder. Y la victoria alada seguirá siendo visitada por quienes quizá no se imaginen que el 56% de este territorio tiene una alerta de violencia de género, en donde hay una violación cada cuatro horas y nueve mujeres no regresarán a su casa hoy. Por eso, hay que unirnos, mexicanos, pues todos sabemos lo que es correcto y lo que no. Bueno, dejemos de vivir en el país de los vagones para mujeres y los autobuses de color rosa y entendamos que esta lucha no es contra los hombres, sino contra los violadores, los asesinos, los golpeadores y los cobardes. Una especie sin género que entre todos debemos acabar. Paco, el viernes se vieron cosas muy complejas. Por un lado, las pintas, los relajos y creo que eventos que demeritaron el objetivo de la marcha. Pero también vimos a mujeres muy enojadas, un odio en contra del sistema de los hombres, de lo que pasa. Porque bueno, efectivamente, simplemente en la noche de anoche, en Guadalajara, tres mujeres fueron asesinadas por crímenes de oro y Veracruz también. Entonces, todos los días. Mira, sin duda, lo que estamos viviendo es verdaderamente muy grave en contra de las mujeres. Creo que tienen razón de estar enojadas. Creo que tienen razón, sobre todo porque no hay justicia, no porque la impartición de justicia y la impunidad que hay al respecto de los crímenes que se cometen en su contra es brutal, de verdad. Pero también creo que lo que ha originado que ellas sufran, lo que ha originado que siete de cada diez mujeres hayan tenido algún tipo de violencia física, mental, psicológica, incluso económica en la casa, en la escuela o en el trabajo, tiene que ver con el clima de violencia que se ha generado. O sea, con el clima de violencia total que vivimos en este país. Entonces, me parece que seguir abonando ese clima de violencia es seguir abonando a que se le siga agrediando. Violencia genera violencia y también es complejo. Los que tenemos hijas que están a la vuelta de la esquina de la adolescencia, en donde van a querer su libertad, en donde van a querer vivir su vida y que nosotros sabemos que no se la vamos a poder dar en ese país, en donde quizá en el metro un estúpido le va a faltar al respeto, en donde en la calle alguien cree que una mujer tiene menos derechos que él, sí se vuelve preocupante y yo creo que las mujeres se deben de unir más que nunca y nosotros también debemos de cuidar, no por una razón de género, simplemente por enaltecer lo que está bien y lo que está mal. Es terrible de verdad tenerte que preocupar porque tienes, y en mi caso tengo dos hijas, mujeres, tenerte que preocupar si van a hacer algo, si van a salir, si van a irse de paseo a donde sea, porque precisamente pueden ser agredidas. La verdad es que es triste. Así es, hay que acabar la violencia como dices. Kike, gracias. Así, Paco. Y mira... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.